hola gente estamos más solos que nunca está cero el marcador no importa después se van a ir conectando y viendo el vídeo acá estamos por grabar con los equipitos y vamos a hacer esta compartida colaboración de una reacción los actores argentinos reaccionando a una canción así que vamos y lo tenemos además preparando todo los equipos para grabar como andan todo bien buenas tardes vamos a tener que apuchar estamos acá en rosario todavía y los rosarios siempre estuvo así que y acá con con emma entraron al canal de emma emma arias la tarea hicieron la tarea entrenador a ver también las reacciones de emma ponga comentarios que han visto este directo o que nos vieran por acá juntitas hola emma que a que es lo que vamos a reaccionar no tengo la más pálida idea pero vamos a ver qué vamos a hacer ahí no tenemos a nuestra productora que está gestionando todos los vídeos que vamos a reaccionar hoy así que bien ahí pérez che ustedes se dan cuenta este chico realto el mundo es alto es grande bien ahí pérez homies saludos se llama y dicen por ahí también claudio y espinelli hola emma y homies hola claudia claudio está por todos lados claudio es de figuretti claudio está en todos lados como es que hace querida que tenés 20 teléfonos o sea también está velita acá vela que está mirando afuera vela está cumpliendo como que el señor me está cumpliendo su sueño porque lo quería como en conocer acá a emma viste sorpresa y media le firmó un autógrafo es que en realidad yo le cumplo el sueño a ella le cumplo todos los sueños somos una fábrica de cumplir sueños un espectáculo bueno acá está el pianito de emma que ustedes ven en los vídeos viste me toca ahí está no ando no funciona en realidad es que este a ver si si te escuchas te escuchas un día más al sol al sol abajo el reflejo como le iba diciendo como le iba diciendo chau preparamos el matecito esperamos el mate porque acá siempre el mate nunca puede faltar si así que brindamos gracias por este encuentro gracias gracias a ustedes por haber venido la pasé hermoso pero bueno ya está ya se puede ir yendo así que bueno tomamos unos matecitos los dos argentinos acá compartiendo mate entramos ahora acá en sintonía y vamos a empezar a lavar apagame la luz melita hermosa a ver a la de arriba arriba más arriba ahí no boluda ahí ahí está ahí ya va entrando todo en sintonía vieron como las luces están ya estamos en sintonía bueno gente estense preparando ahí porque en esta semana vamos a estar subiendo esta reacción que vamos a hacer tanto en el canal de Emma como en el mío así que vamos a estar compartiendo con acá se celebra chau queridos hasta muy prontito hoy ya nos estamos volviendo para allá para Buenos Aires así que nos vamos a poner a trabajar a editar les mando un saludo a todos chau no 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 no